Música Mi día arranca tempranito, 7 y media, a las 8 estoy intentando trabajar. Bueno, ahí me dedico de 8 a 16, a veces a las 5. Y luego después tengo a las 7 todos los días, de 7 a 9 prácticas con Peñarol. Y bueno, después llego, estoy en casa un rato y ya a dormir porque al otro día de vuelta, todo. La realidad para las mujeres en el fútbol uruguayo es que todas tienen que trabajar. ¿Ninguna puede vivir de fútbol o...? No, todas trabajan o estudian, que en este caso estudian de repente porque viven con los padres. Solamente está, creo que si no me equivoco, Nacional, Peñarol y hay un cuadro más que para un viático que es como el transporte que uno gasta en ir a entrenar, pero más nada. No es profesional, es un fútbol amateur. Tenés otros cuadros que de repente hasta juntan entre ellas plata para pagar el campeonato. Y hoy en día tenemos lo que es una organización de futbolistas, que es también relacionado con la mutual, donde se tratan algunos temas y todo, para tratar de buscar un poco más de espacio. Y en NAOF lo que es, en cuanto a los votos y todo, hemos conseguido un voto, que antes no teníamos ni eso. ¿En qué es esa diferencia en Uruguay y el fútbol masculino con el femenino? Yo creo que la gran diferencia es eso, que ellos pueden dedicarse al 100% a este deporte. Realmente tienen otra forma de disfrutar este deporte. Que tengamos un sueldo, que podamos tener ciertos servicios, ya sea también la ayuda médica y todo, porque hay muchos cuadros que no cuentan ni siquiera, te lesionás de repente y tenés que ir a tu sociedad y tenés que ver cuándo te dan fecha. Sin embargo, un jugador masculino se lesiona, ya sabe que al momento lo tiene, tiene la placa, la resonancia, lo que sea, y ya si tiene que operarse se opera enseguida. En esas cosas es que se nota la gran diferencia. Nosotros lo hacemos porque nos gusta, porque lo disfrutamos, y porque queremos tener las mínimas condiciones para hacerlo tranquilo. Es algo que siempre me gustó en realidad, poder dedicarme a este deporte, que ojalá que en un futuro todo lo que es el fútbol femenino aquí en Uruguay se pueda profesionalizar. A medida que pasa el tiempo uno va logrando cosas, entonces también está bueno que el sacrificio de cuando arranqué con 8 años, hoy por hoy de repente lo tengo de la satisfacción, alegría de lograr un campeonato uruguayo, estar en la selección, en este caso ser la capitana y todo, son cosas que uno va, a medida que pasa el tiempo, se va dando cuenta de que el sacrificio cuenta. Uno trata de, bueno, de todo lo que uno siente representando el país, tratar de transmitirlo para que todas se sientan realmente comprometidas con la causa, pero más que nada es también disfrutarlo, porque cuando uno de repente se pone la cinta o algo, realmente también valora el sacrificio que ha hecho anteriormente. Dice, bueno, es un premio también a lo que uno hace, a lo que uno es como persona, entonces la verdad que disfrutándolo hoy y muy agradecido.